Música Ellos son Francisca y José, después de 7 años de relación, finalmente se pueden nombrar como esposo y esposa, ambos a punto de entrar a la tercera edad, pero eso no fue impedimento para darse el sí frente a las autoridades legales, nos comentan la satisfacción que sienten al estar casados. Nosotros nos hemos casado primeramente para servirle a Dios, porque perseveramos gracias al Señor. Me siento feliz de que, pues sí, de que tener a mi futura esposa, que la amo mucho y que Dios nos siga ayudando hasta que los muramos. Su matrimonio fue realizado en la onceava jornada de bodas colectivas de la Universidad Alberto Masferrer, USAM, la cual forma parte de un proyecto social y gratuito para las personas de escasos recursos, que pretenden cumplir la disposición constitucional que establece la familia como la base de la sociedad. Señoritas, procedan a la entrega de los anillos a los caballeros, un aplauso por favor. Los matrimonios colectivos son una jornada que ahora está llegando a sus 11 años de venirse realizando. Estamos hablando de más de mil personas que hemos logrado solventarle su situación y unirlos en matrimonio civil. 37 parejas más contrajeron matrimonio gracias a esta iniciativa. Entre ellas se encuentran un par de enamorados de la tercera edad, Silvia y Juan, quienes llevan más de 24 años de relación sentimental. Y por la importancia de la ocasión se vistieron ambos de gala para asistir al evento que recordarán por el resto de sus días. Agradecido con Dios y con todos de poder formalizar un hogar formal, con mis hijos también, porque tenemos hijos, estar primero en paz con Dios, segundo formalizar un hogar. Yo le digo este a mi viejo, mi amor. Y ahora ellos han querido solventar su situación de esta forma y nosotros con mucho gusto, los acompañamos. En la actividad participaron estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAM, quienes contribuyeron a la elaboración de las actas y escrituras que fueron firmadas por las parejas. Las bodas colectivas se comienzan a planificar con cuatro meses de anticipación, tiempo en el cual se ayuda a los participantes a realizar los trámites pertinentes para que su unión sea respaldada por la ley. Carla Torres, TCS Noticias. TCS Noticias. Gracias por ver el video